Más de 2.000 alumnos de 32 centros educativos de 14 provincias españolas. Todo un reto para los 16 voluntarios víctimas de accidentes de tráfico que han participado en esta iniciativa. Ellos han sido quienes han contado su experiencia no sólo para sensibilizar de la importancia del respeto a las señales, también se ha hecho hincapié en la utilización de medidas de seguridad como el casco o el cinturón. Tenemos un problema que todavía después de más de 55 años del invento del cinturón de seguridad, todavía nos encontramos con que uno de cada cuatro fallecidos en accidente de tráfico no lo llevaba puesto en el momento de perder la vida. Tras estas jornadas, los niños han tenido que representar todo lo aprendido. A través de dibujos, esta joven del Colegio Maristas de Toledo ha representado sus ideas. Tendríamos que seguir las señales de tráfico y hacerlas caso y también debemos de respetar a los parapléjicos. De todos los trabajos, el suyo ha sido el más destacado. Te da la impresión de estar viendo cómo lo que está transmitiendo es el mensaje de respete usted esas señales para evitar, respete usted las normas para evitar. Los chavales también han sido testigos de las barreras con las que se encuentran las personas con discapacidad. Estás en el colegio es cuando verdaderamente eres una esponja para aprender absolutamente todo. De ahí depende cómo vaya a ser la educación que tú vayas a tener de mayor. Probablemente esos niños el día de mañana verán a la discapacidad con mucha más normalidad de la que se ve habitualmente. Más concienciados seguro, los más jóvenes nos dan una buena lección de solidaridad.